Manuel Blanco Roma Santa fue un asesino español conocido por ser el único caso de licantropía clínica registrado en España. Fue condenado a la pena capital por el asesinato de 17 personas, de los cuales reconoció 9. Roma Santa dijo al tribunal que estaba maldito y contó una historia sobre su supuesta transformación en hombre lobo. Aseguró que cayó al suelo, sintió convulsiones y a los pocos segundos era un lobo. A pesar de lo que hizo, no fue ejecutado por considerarse el único caso de licantropía clínica documentado.